Dicen que me gustan los billetes Y me pregunto, pues a quien no Dicen que me miran con mujeres Así que querían, pues hombre soy Que si soy vago, que como gasto Que les importa en que trabajo Dicen que me ven de arriba abajo Que con culano, que ya ando mal Que porque mucho cambio de carro Que como visto, a que mal plan Y no les pido para comprarlos Pa' que preguntan, no tiene caso Esto no comienza a cambiar Y no están viendo que es lo que hacen los demás Y el trabajo nunca es malo Si el derecho va de lado aquí es igual No más no le afloje ni verán Que si me envidias todo lo puedes lograr Y no más dicen y dicen y dicen Y en Mazatlán Pa' que no duden De lo que dicen, yo los invito No más dicen y dicen que soy de pocos amigos No importa cuántos, busco lealtad Entre menos burros, más solotes Yo soy muy cierto, no digo más Mejor no digan Mejor no digan Si no conocen Pa' que hacen panchos Por lo que dicen y dicen y dicen que es lo que hacen los demás Y el trabajo nunca es malo Si el derecho va de lado aquí es igual No más no le afloje ni verán A lo que tiras un día le vas a pegar